Es un club importante de Virreyes Oeste que está dentro de nuestra Liga Municipal y es un club que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en conjunto, de la mano. Es un club que le hicimos la cancha de césped sintético que ustedes pueden ver, todo el alambrado, los baños para las nenas y para los nenes. Y bueno, de a poquitito y trabajando en conjunto con la comisión que acá los pueden ver. Gente muy preocupada, muy responsable y con mucho compromiso para que los chicos tengan un mejor pasar. Y ya que esta comisión ponga su tiempo, su experiencia y su voluntad por el prójimo, para nosotros es muy valorable y como funcionarios públicos nos sentimos responsables de estar acá acompañándolos. Estamos contando con el municipio, nos han dado ladrillos, cemento también, sí, sí, no nos podemos quejar, la verdad que sí, que hasta ahora nos están apoyando. Tenemos 120 varones y 30 nenas. Bueno, agradecerle al municipio por la ayuda que nos dio, que está bueno que vengan para que vean que se invierte la plata, lo que fue Güemes que no tenía nada y ahora todo lo que logramos tener.